Muchas gracias Pedro, en más informaciones una protesta se lleva a cabo en Atorrey en la que se le exige al gobernador Alejandro García Padilla que procese a los ejecutivos de la firma USB por el fraude cometido contra el sistema de retiro. En directo Alberto Rullán nos informa. Alberto, buenas tardes. Guillermo José, buenas tardes a ti, buenas tardes amigos televidentes. Esta manifestación es protagonizada por el movimiento socialista de trabajadores y se protagoniza justo al frente de la sede de las oficinas de este megabanco suizo y UBS cuyas ramificaciones en Puerto Rico se concentran en las inversiones. Esto queda justo al frente de la avenida Muñoz Rivera en la cual se ha paralizado uno de los carriles evitando, obviamente provocando algo de congestión vehicular a esta hora. Nos acompaña uno de los portavoces del movimiento, Víctor Rodríguez Márquez. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ustedes están exigiendo al gobierno de Puerto Rico, específicamente al gobernador Alejandro García Padilla que procese criminalmente a ejecutivos de UBS. ¿Por qué? Nosotros entendemos que la precipitación de la crisis en los sistemas de retiro, los responsables de eso, UBS y la banca local puertorriqueña, que fueron quienes compraron esos bonos y se beneficiaron directamente de esa transacción, para nosotros fue un saqueo de alrededor de 3 mil millones de dólares y hoy se nos dice que no hay dinero para pagar las pensiones y hay que transformar el sistema y sin embargo a estos individuos que incluso fueron multados, UBS fue multada en el 2008 por esa transacción, pues contra ellos no hay ninguna investigación. Un sector laboral en Puerto Rico que los acusó abiertamente, en este caso la unión de muelles, manifestando que UBS jugó un poco de pitcher y catcher, en este caso que provocó según ellos un reclamo artificial de un buen negocio, utilizando los fondos de retiro y a su vez vendiéndole supuestamente según la acusación a sus propios clientes, a los clientes de UBS y que por eso deberían ser procesados también criminalmente algunos de sus líderes aquí en Puerto Rico, a nivel federal se está investigando esto. Se está investigando a Miguel Ferrell actualmente a nivel federal, pero el año pasado UBS pagó una multa de alrededor de 30 millones de dólares precisamente por esa fraudulenta transacción y nosotros entendemos que ciertamente ellos jugaron de pitcher, catcher, árbitro y fanático porque ellos asesoraron al sistema de retiro para que hicieran las emisiones. UBS colocaron los bonos en el sistema de bonos y compraron una parte de ellos. O sea que en su carácter personal, mucha de esta gente se llenó los bolsillos de millones de dólares con el dinero de los jubilados. Los reclamos de ustedes también se extienden al director de retiro. Ciertamente porque Héctor Mayor Kaufman era el presidente de la compañía Samuel Ramírez en una casa de corretaje que compraron de estos bonos, tanto la compañía como Mayor Kaufman en su carácter personal y luego pasa a ser el presidente del sistema de retiro central y del sistema de retiro de maestros y ha hecho hasta lo indecible por amapuchar las investigaciones que se han llevado para investigar esa transacción. Gracias por habernos acompañado. Bueno, y mientras esto se investiga a nivel federal y a nivel local, aquí la manifestación frente a las oficinas de UBS en el corazón de la mía de oro en Atorrey continúa. Soy Alberto Rullán, regresemos a los estudios. Gracias Alberto. Gracias Alberto. A regreso.